El Pleno del Senado de la República inició el periodo extraordinario de sesiones donde se prevé aprobar las reformas a leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva, comenzó la sesión donde se contempla el debate y la aprobación del proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El proyecto de decreto que expide la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, ambas reglamentarias de la reforma constitucional en la materia, promulgada en 2013. Después de discutir y aprobar estas reformas, en lo general, se presentarán tres reservas promovidas por los senadores del PAN, Javier Corral y del PRD, Dolores Padierna y Alejandro Encinas. Con información de Agencias para el Economista TV, Violeta Moreno.